Martin Luther King fue un activista y pastor estadounidense que nació el 15 de enero de 1929 en Atlanta, Georgia y que es conocido principalmente por su lucha pacífica contra la segregación y la discriminación racial en los Estados Unidos y por su famoso discurso de Yo tengo un sueño, en inglés I have a dream. Luther King fue el mediano de tres hermanos, fruto del matrimonio del señor Martin Luther King Sr. y Alberta Williams King, realmente su nombre original era Michael King Jr. pero sus padres viajaron a Alemania y el señor Michael King decidió cambiar su propio nombre y el de su hijo por Martin Luther King en olor al teólogo agustino Martin Lutero. A los 15 años de edad Martin Luther King Jr. ingresó al Morehouse College, una universidad destinada a jóvenes afroamericanos de la cual se graduaría en sociología tres años más tarde. Luego se va a mudar a Pensilvania y a Boston para continuar sus estudios de posgrado y especializarse en teología, donde a los 22 años conseguirá el grado de doctor. En 1954, cuando tenía 25 años de edad, fue nombrado pastor de la iglesia baptista Dexter Avenue en Montgomery, Alabama. Fue un año después, en el 1955, donde a raíz del arresto de la joven Rosa Parks, tras negarse a ceder su asiento en un autobús a un hombre blanco, Martin Luther King Jr. decidió iniciar una protesta no violenta contra la segregación racial que sufría la ciudad. Aprovechando la resonancia que tenía como un pastor, sugirió a la población negra del lugar Montgomery, Alabama a no utilizar el transporte público hasta que ese tipo de manifestaciones racistas se erradicaran por completo. Un año después, en el 1956, comenzó un boicot contra los autobuses. Se declaró ilegal la segregación racial en los transportes públicos de la ciudad. El éxito que obtuvo en Montgomery, Alabama hizo famoso el nombre de Martin Luther King por todo el país. Cada día eran más seguidores y activistas los que se unían a la lucha por la igualdad racial. Y en el 1963, en pleno auge de esta causa, fue junto a 250.000 personas a marchar en Washington en la marcha que abogó especialmente por las mejoras a las condiciones de vida y la integración de la población negra en el sur del país. Y fue en esta protesta pacífica que, de hecho, es la mayor que ha vivido la capital estadounidense en toda su historia, donde recitó su famoso discurso Un año después, con tan solo 35 años de edad, recibió el premio Nobel de la Paz. De hecho, aún sigue siendo la persona más joven en recibir dicha distinción. Tras recibir este aclamado premio, Martin Luther King continuó su lucha por la igualdad de la raza negra hasta que un fatídico 4 de abril de 1968 fuera asesinado en un motel de Memphis por James Earl Ray. La causa de Martin Luther King ha visto bastante adelanto en la historia de los Estados Unidos. Nos toca preguntar, ¿qué más podemos hacer? Recuerda compartir este video con tus amigos para que sigan aprendiendo y te espero en el YouTube de Profesor León.